Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Gente, vamos a reaccionar al superclásico del fútbol argentino. Boca-River en este caso, Boca de local en la bombonera. El que gana, para mí, el que gana de acá sale campeón. A dos puntos queda el tránsito Tucumán y creo que en la recta final no tienen rivales de mucha complejidad. Así que el que gana de acá va a ser el campeón. Para mí va a ganar River 2 a 0, va a ganar River. River, juega Matías Suárez. Bien, 30 segundos y ya seleccionó Ramírez, cosa que es buenísima. Para mí gana Boco 1 a 0. Ramírez es un jugador de las características de Boca, le da para jugar, ninguna duda. Tiene el temple, sobre todo porque a los 20 segundos de superclásico se lesiona. Es un jugador tremendo. No da un pase bien y a los 30 segundos se lesiona. No, igual le van a pegar como lo otro. Cuando no sale campeón, esas tribunas están vacías. Yo soy de Boca, señor. Yo soy de Boca, señor. Rossi, increíble. Ahora nos terminó el peligro. Sáquenla, boludo. Sáquenla. Bien, Rossi, te amo. No, es realmente Rossi. Te amo, Rossi. Vengala, exquisita de Wampers. Esto está, se la hace. Digo, se hace algunabuca. No, 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 no. ¡No! ¡Hijo de puta Herrera! ¿Qué va a hacer Benedetto? ¡No para de dárselo al rival! Pero fijate que estuvo tan aburrido que lo terminó 20 segundos alto Gente, termina el primer tiempo un primer tiempo horrendo de los dos, eh así como viene va a salir 0-0 esto eh, señores nos vamos en el segundo tiempo gente, rama el segundo tiempo primer tiempo mediocre veremos que pasa en el segundo tiempo ¡Selvamos! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Miró lo que metía Paul Fernández! ¡Te dije! ¡Pumba! ¡Un buen solo! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Toma el pib! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma el pib! ¡La puta madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡ los estados lejos de fuerza te acuerdan! ¡Jale! ¡HAN CHUPAD SU PASO DE PUUTA! ¡Jale! 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 Bocade Boca mi corazón Que eso no soy Gracias por ser el campeón Vos vas a cobrar River, sos un cabón Que eso no soy Borracho Son los putos del tablón Quiero quemar el gallinero Que se mueran los cueros Y la guardia imperial Vamos en ese combo Vás al frente Te lo pide la gente No para de alentar ¡Vamos! ¿Quién metió el correo? No sé Muchachos dale Estamos atrás de la pilota ¡Vamos! No sé si me voy por la puta Que te parió, boludo ¿A quién? Arroja ¿Qué dice? No me gusta cuando agarra Pero es la mierda Pero es la mierda ¿Qué es la mierda? No, ahí es la mitad de cancha Pasal No me gusta Por ellos A la puta madre Vienen Fue Fue Vale, a la 5 Maestro 25 Mira 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 ¡L objetivo! ¡Franc! ¡L objetivo! ¡Franc! 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 ¡Pedale bien! ¡Estúpido! ¡Lo perdiste, hijo de puta! No, no pasa nada, no pasa nada Me chupa un huevo, me suena igual No cobra nada el referee Le hace falta al arquero y no cobra nada, boludo Te juro que me asusté ¿Vos falta un ataque? Sí, yo también ¿Vos falta un ataque? ¿Pero qué hizo el pelotudo? Esperó a que se desarrolle la jugada Un pelotudo Si va a Ciborca, falta el ataque ¿Te parece? Es el entrenador nuestro Me falta A ver, a favor de Boca también tenés que cobrar Herrera No es todo a favor de River Estás esperando a que haya algo grotesco Y era, saque de arco, lateral para Boca Y tiro libre para Boca Las tres para Boca y lateral para River Buenísimo Porque era, saque de arco para Boca Lateral para Boca, tiro libre para Boca ¿Qué dio? Quiso dar lateral para River Lo cagó en línea Si no, la tirás para River No, que si fuera por él le da tres goles a favor Él patea a los tíos libres Se patea a Rena Esto es rojo La tíscula Ahí es rojo de la barco Lo puedes tirar Si llevar con la mano de arriba Salí y lo voy a pedir a puta madre Puedo, pa' 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 Bien 場LE Marca el carajo Sáquenla Bien pibe, bien Eso es lo que tiene rojo Tiene sangre Bien Sáquenla Brandito, vean Rojo No, boludo, ahí no Qué say' pelotudo Falta el político Enzo Pérez, para Vecino, y para... ¡No! ¡Uy! Me cagué todo, me te juro que... Me cagué todo, me te juro que... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Nooo! ¡Se le metía! ¡Se le metía, boludo! ¡No, yo la vi a Newton! ¡Se le metía! ¡Se le escapó! ¡Cuidado, cuidado! Bien, muchachos, bien rojos ¡No, no, no! ¡Viene la pelota, boludo! ¡No, no, no! ¡No la dejen ahí, la pelota, boludo! ¡Sacala! ¡Sacala, estúpido! ¡Rojo la sacó! ¡Pasala! ¡Sacala! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Vecino, que es la última! ¡Ahí lo para! ¡Vado vecino del centro! ¡Se le alcanzó! ¡Te amo, Rossi! ¡Te amo, Agustín! Mirá, mirá, es increíble. Es increíble, chavo. Mirá, 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 mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está, terminá. Boncho, uno más. Se cae la cancha. Yo te llevo adentro de mi corazón. Boca. Boca. Boca de mi vida. Boca de mi vida. Boca de mi vida. De mi corazón. Me importa un carajo. ¡Carajo! ¡Sí, Dios! ¡Le ganamos al River! ¡Le ganamos al River! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Boca, yo te quiero. Te llevo acá adentro. De mi corazón. Boca. Boca. Boca de mi vida. Boca de mi vida. Voz a la alegría. De mi corazón. ¡Vamos! 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 Gente, termina el partido. ¡Termina el partido! Partidazo. Yo le pegué el pronóstico. Bueno. Gente, termina el partido. ¡Locura el partido, señores! Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!